¡Fueganlo! 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 Mi nombre es Salvador Bustillos Tobar. Señor Salvador, como parte de esta manifestación, cuéntenos cuál es la intención de la manifestación, cómo surge. Bueno, esta manifestación la hacemos porque ya no estamos contentos como está gobernando nuestro país Andrés Manuel López Obrador. Yo pertenezco orgullosamente al Congreso Nacional Ciudadano, fue fundado por Gilberto Lozano y que de ahí sale esta rama de frena. Cada año hacemos una reunión de todas las células que hay a nivel nacional de Congreso Nacional Ciudadano, que es CONACY. Ahora este año no hubo, pero el año pasado, en el mes de los primeros de mayo, en la reunión ahí, de todos los acuerdos que tuvimos, fue el de saquear a Andrés Manuel López Obrador porque no nos está cumpliendo y cada vez va peor. Esto no es de una sola persona, todos somos líderes. Perdón, ¿cuántos son los manifestantes que están, pues, obviamente demostrando su inconformidad ante este gobierno federal? No les sabría decir, pero ya somos muchas células a nivel nacional, internacional, pero no porque sean extranjeros. Son mexicanos que se han ido a trabajar a Estados Unidos y a otros países del mundo por las necesidades que hay aquí en México, pero ahora está peor todavía. Tenemos respaldo también, también de nuestros hermanos de Estados Unidos, de varias partes del mundo, pero mexicanos, que quieren otro México y muchos quieren regresar, pero dicen, mientras este señor no. ¿Esto surge a raíz de la contingencia o de inconformidades a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es por el gobierno. Le digo que desde el 2019 tuvimos reunión en mayo y este fue el acuerdo que hicimos. Tenemos varios acuerdos, pero el supremo fue este. El 1, 2 y 3 de mayo, este que iba a ser viernes, sábado y domingo, íbamos a tener otra reunión nacional de todo el país, pero por esta pandemia no se pudo, pero el arreglo que, los acuerdos que tuvimos el año pasado es sacar a Andrés Manuel López Obrador y cada vez estamos más convencidos de sacarlo porque... Oiga señor, pero el gremio de una empresa, de un supermercado ya se expulsó a uno de los liderazgos que estaba aquí en Fren, hace unos días dijo, tú ya no perteneces a mi consejo, esto no perdió valor, credibilidad. No, porque ese señor ya no lo quieren ni en su casa, ya donde quieran lo están rechazando porque... ¿A cuál señor? ¿De cuál me hablo? Del supermercado. Por eso se lo estoy hablando. A ese señor. ¿Sí? Del señor Ringas. Estamos bien, ¿verdad? Bien, este señor, este, quiso tomar las riendas de Frena, para lo cual mintió Gilberto Lozano, que él no es egoísta, es un líder que quiere lo mejor para México. Al que expulsaron de Coparmex a las pocas horas. No le sabría decir sobre eso, lo que sí le sé decir del señor Ringas, que quiso adueñarse, quiso tomar la página de Frena, la cual, tenemos el consejo corrector, que son puros cerebros, entre ellos el Gilberto Lozano, que es el fundador de todo esto. Y el señor Ringas, primero nos dio la suave de que iba a ayudar para sacar a Andrés Manuel López Obrador, hasta sacó un video. Ahora resulta que hasta lo está atacando, o sea, ese señor es un mentiroso que no le puede uno creer nada. ¿Pero a quién afectó los intereses de Andrés Manuel a la clase social baja, a la media o a la alta? Pues a todos, pero los que está más perjudicando es a los de abajo. Porque le dio 30 millones... ¿Por qué sirven programas sociales? ¿No cuenta? No, ya quitó muchos. Ahora, le dio 30 millones de dólares a Honduras, 30 millones de dólares a El Salvador y 30 millones de dólares a Nicaragua, los cuales nosotros tenemos que pagar nuestros hijos y a lo mejor hasta nuestros nietos. ¿Qué clase social le presenta esta marcha, señor, esta protesta? Es una marcha social, este, de todos los que estamos convencidos que este gobierno no... ¿Pero qué predomina? ¿La alta, la baja o la media? Pues yo pienso que... Yo pienso que... Es que es de todo aquí. ¿Y por qué no viene gente caminando? Vienen carros, vemos carros de lujo, carros muy buenos. Porque ahora es de caravana. Ahora es de caravana. Si fueran de bicicletas y de motos, también se les invitaron. ¿Hoy cuáles son las principales exigencias? ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Cuánto tiempo piensan continuar este tipo de manifestaciones en contra del gobierno? Mire, va a ser un tiempo, el cual posiblemente, sea continuamente los sábados o cada 15 días. En ocasiones en carro, ahora fue una caravana de carros, de poderse mover uno. Puede ser que haya otras manifestaciones que sean caminando. Y vamos a hacer manifestaciones y vamos a hacer muchas cosas. Porque no podemos llegar a hacer otro Venezuela, otro Bolivia. ¿Qué sigue de aquí, de este cuarto centenario? ¿Cuánto tiempo van a permanecer? ¿Qué sigue de aquí? Ahorita es una pequeña manifestación, más o menos diciéndole lo que ustedes me están preguntando. Y cantar en nuestro himno nacional, porque somos mexicanos y lo sentimos. Queremos otro México. No estamos contentos. Con los presidentes anteriores no estábamos menos con este señor. Oye señor, llama la atención con justa la petición de exigirle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!